Nervenses y visitantes ya pueden fotografiarse con el astronauta virtual protagonista de la experiencia Marte en la Tierra, gracias a las seneras instaladas por Diputación en colaboración con el Ayuntamiento en el Hall de Teatro Javier Perianes de Granero. Para interactuar con la aplicación, el visitante tiene que descargar previamente la app escaneando un código QR. El astronauta aparecerá en la pantalla del móvil tras enfocar la figura de la nave espacial desde la app. La experiencia en realidad aumentada podrá capturarse desde el móvil a modo de fotografía disponible para compartir en redes sociales. Buenas tardes, nos encontramos en el teatro donde a nivel turístico nos han colocado unas enaras sobre la ruta natural del río Tinto, que además, aunque lo veáis aquí así, pues decir que se puede interactuar con ella a través de un app, que en breve veréis aquí un código QR con el que te llevará directamente a la app, en el que te lo podrás descargar y cuando te dice que interactúes, pues te irá dando unas normas en el que enfocando el cohete, pues tendrás una sorpresa en la que te podrás llevar tu foto y lo dejo un poco ahí para que lo investiguéis y descubráis por vosotros mismos. Creo que es importante que se está avanzando bastante en el tema de la ruta del río Tinto, desde su nacimiento hasta Huerva, para hacerla multimodal, para que todos los amantes de la naturaleza y de este río tan emblemático podamos disfrutar de ella. Así que, bueno, creo que es un paso más, en ellos estamos, seguimos, Nerva sigue en este proyecto apostando fuerte y esperemos que pronto sea una realidad. Así que muchas gracias y disfrutarlo. Además de vivir una experiencia en realidad aumentada, la aplicación ofrece al visitante información sobre la ruta natural del río Tinto a través de diferentes apartados. Descubre la ruta natural del río Tinto, camina hacia otro mundo, un espacio singular que atraviesa 17 pueblos cargados de historias y aventuras, donde podrás respirar naturaleza y vida.